Estimados, buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Maxi. Hoy quería mostrarles un pequeño semiconductor que no es común, digamos es algo especial, que se llama DIAC. Y siempre lo van a ver acompañado de un TRIAC. Siempre van a trabajar juntos. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo que era un TRIAC? Que es este semiconductor. Siempre van a estar juntos. Siempre en su puerta. Este es el ano 1, ano 2, y su puerta va a ver un DIAC. Y uno dice, ¿por qué hay un DIAC en su puerta? Bueno, les explico cómo es. Es un semiconductor, que su forma sería así. Simplemente, un diodo conectado de esta manera, y otro diodo conectado al revés. Igual que el TRIAC, pero son dos diodos. O sea, conduce para los dos lados. Pero no del todo así. Porque un diodo, de estos dos, tiene un voltaje más alto que el otro. Por ejemplo, este tiene 0,6 voltios, como cualquier diodo, y este tiene 1,5. ¿Cómo es esto? ¿Por qué tiene un voltaje diferente? Además de eso, tiene un límite de ruptura. Vamos a mirarlo. Yo tomo acá un probador de componentes. Entonces, lo voy a colocar, y vamos a ver qué sucede. Miremos con atención. Me marca dos diodos. ¿Lo ven? Dos diodos. Uno de 7,770 minivolt y uno de 2,73. Y si yo lo pruebo con un multímetro, con algo como este, vamos a probar, pero va a pasar lo mismo. Depende del lado que lo coloque, me va a decir que tiene una fuerza de un lado, un voltaje de un lado, otro voltaje de otro. Ponemos modo diodos. Ahí está. Lo vamos a medir. Ok, ¿lo ven? Para este lado tenemos 0,712. O sea, 0,7 volt deja pasar de ánodo de bocato de este sentido. Y si lo damos vuelta, el diodo común no diría nada, nos daría 0. Pero no. Este nos da 1,8 volt. O sea, tenemos un diodo que para un lado deja pasar una cierta cantidad de voltaje y para el otro lado otra cantidad diferente. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué es? Bueno, su aplicación es bastante escueta, no es para muchas cosas. Pero recuerdan cuando les expliqué que tenemos un ciclo de trabajo y que el TRIAC, cuando yo le decía, trabajame el 75%, en vez de recortarme un 25 de acá y un 25 de acá y dejar un 35 libre, me recortaba de acá un 32, un 33 y de acá un 20. Lo va a hacer igual, pero no va a ser eficiente. Y es como que anda un poco chueco. O sea, al motor le va a llegar de un lado más, de un lado menos, de un lado más. Es como que va a funcionar igual, pero va a generar... Recuerdan que les dije también que para un circuito cuando conectamos un TRIAC, tenemos que, o un SSR o lo que sea, tenemos que de alguna manera filtrar ese ruido que genera. Por ejemplo, con una bobina aquí, de un gran calibre, pero una bobina aquí. Aquí le podemos poner un capacitor. Bueno, podemos filtrarlo, pero de todos modos el TRIAC va a trabajar incorrectamente. Ahora, si colocamos el TRIAC de esta manera, a trabajar como siempre, ¿no? Por supuesto, a trabajar. Pero en vez de colocarlo así, acá en el gate o puerta le colocamos el DIAC. Acá, acá colocamos el DIAC. ¿Qué sucede? Este circuito va a tener un ciclo de trabajo prolijo, porque es como que va a corregir este defecto. Pero, ¿por qué lo corrige? ¿Por qué hace que el ciclo de trabajo esté en 75% o 50 y 50? El circuito va a tener un 50 y 50. O sea, es cuando yo le pida al motor que reduzca su velocidad por la mitad, acá va a haber cortado esta parte y acá cortada esta parte. Gracias al conjunto del DIAC. Porque el DIAC lo que hace, al ser desparejos los diodos, emparejan el mal trabajo de éste, hacen que estén en sintonía. Es como que tienen que trabajar juntos, son como hermanos, tienen que estar juntos, lo que no puede arreglar uno lo arregla el otro. El DIAC en sí, para poder comprobar lo que hace, si yo armara un circuito, por ejemplo, acá colocara una resistencia, con acá un, no sé, una lámpara, un motor o algo pequeñito, no muy grande. Ponemos el DIAC acá. ¿Recuerdan? El DIAC de la misma forma que lo conectamos antes, ¿no? Acá no vamos a tener nada, no va a funcionar. Acá le enviamos 15 volt, 20, 30. Pero el DIAC, en sus características, tiene un voltaje de ruptura. No va a dejar pasar nada, va a funcionar como un circuito abierto, como si fuera un tidistor. Pero cuando llegue al umbral de los 30 volts, más o menos, hay DIAC de 25, hay DIAC de 26, 27, más o menos entre 20 y 40 volts, rondan por ahí. Cuando llega a los 30 volts, que acá sube, 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 30 volts, hace, ¡clap! y se cierra. Pero no se queda trabado como pasa con el tidistor. Deja pasar 30, 35, 40, lo que sea, lo va a dejar pasar. Cuando baja a 28, vuelve a abrirse. Entonces, esta compensación es la que hace que el DIAC y el TRACK funcionen en conjunto. Por eso siempre lo van a ver. Pero no suelen ser de potencia, suelen ser pequeñitos porque van en la puerta. Hay circuitos que se utilizan en modo de potencia para determinadas cosas. Se puede hasta hacer una fuente con esto, hacer oscilar un LED para que baje su frecuencia. Hay varias cosas para hacer. Pero normalmente se utiliza el DIAC para conectarlo con el TRIAC y hacer que el ciclo de trabajo esté correcto, que haya un ciclo de trabajo perfecto. Cuando veamos cómo armar un dimmer para una casa, cómo armar un control de velocidad para motor de corriente alterna, vamos a utilizar un TRIAC, un DIAC, y vamos a compensar no sólo el trabajo de ellos, sino el ruido que esta conmutación genera. Siempre, siempre que... Recuerden que hay una carga inductiva, un motor. Cuando yo le quito la corriente al motor, yo tengo un motor funcionando y girando. Recuerden que un motor es una bobina con un imán. Simplemente una bobina y un imán. Esto está haciendo girar lo que fuera. Si yo le alejo al imán o lo apago, hay una cantidad de corriente que puede venir para este lado, que puede volver al TRIAC. Bueno, el TRIAC no le hace nada a esa corriente, pero no la filtra del todo. Esa corriente que el TRIAC y el DIAC no pueden filtrar, armónicos, sonidos... No son armónicos en sonido en sí, sino ruidos, se meten en la línea de sus casas, en la línea de sus hogares. Y esto puede meter ruido en los aparatos. Nunca, no sé, yo soy algo mayor seguramente que los que me están escuchando, pero antiguamente cuando uno tenía una televisión de las antiguas, de tubo, de CRT, que le llaman un antiguo monitor de computadora, los viejos televisores, con antena, no sé si los recuerdan, cuando uno encendía una licuadora, una batidora, o cualquier aparato de motores de mano pequeños, se veían unas rayitas acá. ¿Recuerdan eso? O tal vez estaban escuchando la radio AM o FM y escuchaban un sonido así cuando el motor funcionaba. Bueno, eso es la corriente parásita de los motores que se mete en esta forma, vuelve a la red donde está enchufado y nos mete ruido en todos lados. El DIAC y el TRIAC hacen exactamente lo mismo. Sería inconcebible poner un DIAC y un TRIAC así no más en una lámpara. Va a funcionar. Yo coloco un DIAC y un TRIAC acá, le pongo un condensador y voy a hacer que trabaje. La lámpara a mitad de consumo va a andar perfecto. Pero nos va a meter tanto ruido que alguna cosa va a andar mal en la casa, en el hogar o en el vecino inclusive. O sea, no se puede. Esto no es la manera. Por eso, cuando vemos en profundidad lo que hacen los capacitores, lo que hacen las bobinas, ¿recuerdan lo que hacían? Bueno, hay una sintonía entre ellos y podemos filtrar todos estos problemas. Pero dejemos para más adelante. Yo les quería explicar para qué está el DIAC, para qué está el TRIAC porque es importante corregir este ciclo de trabajo. O sea, si yo saco esto y acá le pongo un 15% o acá un 40%, no me importa. El motor va a andar igual, va a andar más o menos a la misma velocidad que yo quería o le doy un poco más de trabajo. Pero esto genera ruido. O sea, siempre que tengamos que diseñar en un circuito o un aparato lo que diseñemos, tenemos que pensar en todo lo que está alrededor de la casa. No podemos armar algo o construir algo que interfiera con las cosas. ¿De acuerdo? Por eso existen estos componentes. Por eso siempre cuando uno ve algo muy simple, uno empieza a estudiar electrónica, dice, ah, bueno, ponemos uno de estos y ya controlamos la velocidad. Sí, lo vamos a lograr. Vamos a controlar la velocidad. Tienen razón. Pero vamos a generar otros problemas. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando vemos amplificación de audio. Yo voy a colocar acá un altavoz. Por ejemplo. Acá un transistor. Un transistor acá positivo. Acá le ponemos al otro parlante, le ponemos el positivo. Acá ponemos el ciclo de trabajo y esto va a funcionar. Pero no. Porque va a ir corriente continua al parlante, al altavoz. Hay un montón de otras cosas que tenemos que ver. Por eso, en la teoría, las cosas funcionan y después cuando tenemos que hacer la práctica vemos que funcionan mal o empiezan a calentar o empiezan a haber otros problemas que poco a poco vamos a ir viendo. Pero primero tienen que entender qué hace cada componente para qué existe y después nos encargamos de sus matemáticas y sus filtros. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay tanto filtraje en una fuente? Porque uno a veces compra un equipo de sonido económico y tiene una fuente horrible, económica, con dos o tres componentes y suena más o menos bien. De repente uno va y compra un amplificador de audio o un equipo de sonido que cuesta varios miles y vos decís ¿Pero por qué tan caro? Y uno lo desarma y lo ve y está lleno de componentes e inductores, bobinas. Bueno, eso hace que cuanto más pareja sea el filtraje y cuanto más parejo esté todo el trabajo de un circuito y más aislado con el resto funciona mejor. Por eso les expliqué lo importante que era el transformador de aislación. ¿Recuerdan cuando les expliqué de hacer un transformador de aislación? Que yo siempre lo repito esto es una inversión que tienen que hacer porque puede salvar sus vidas. Ustedes están o sea, las personas vamos a estar separadas este es nuestro taller nuestro taller va a estar separado de la red de la electricidad doméstica de la electricidad de la calle. Aquí estamos con fuerza motriz de la calle peligrosa, alta aquí tenemos el mismo voltaje pero estamos separados separados por una bobinas alguien que los separa esto es una aislación es un transformador de aislación bueno, lo mismo sucede con esto no hace falta hacerlo tan complicado funcionaría un transformador de aislación para esto si funcionaría pero sería demasiado costoso por eso hay otras formas de filtrar por eso quiero que entiendan cada parte de cada componente y ya nos quedan pocos componentes para ver como el diodo C y demás cosas pero ya son pequeñas sutilezas pequeños componentes muy pequeñitos que hacen a la electrónica la maravilla y si las conectamos entre sí como deben ser como esto empezamos a aprender algo más que cada componente si no su electrónica en sí voy a hacer playlist de cómo generar un circuito para hacer andar este equipo cómo hacer sus plaquetas cómo hacerlo en ensayo para el taller y cómo hacer de manera industrial esto por si alguna vez quieren hacer algo como corresponde lo pueden mandar a fabricar a una empresa de China o de cualquier país que les fabrica los componentes a medida para que cada uno arme lo que quiera yo les voy a aplicar cada parte incluso cómo manejar estos software que manejan estas cosas pero todo truido tiempo por ahora tienen que entender cómo funcionan y para qué están esto es el diac y el triac los hermanos que siempre van a ir juntos normalmente suceden y están juntos pero les quería explicar cómo funcionaban cualquier duda que tengan sobre esto y para qué están y cualquier pregunta que tengan háganmela en los comentarios que yo con mucho gusto los comprendo porque me gusta enseñar y todo el conocimiento de tanta vida que tengo con electrónica la quiero distribuir así para que todo el mundo lo sepa porque la verdad que es muy entretenido muy fascinante y es ilimitado lo que uno puede hacer les agradezco mucho por esto y si me dejan un like sería más que agradecido y si me hacen comentarios serán contestados muchas gracias nos vemos la próxima hasta luego gracias